Nosotros, en la familia, fuimos investigadas desde el día uno hasta hoy. Todavía siguen investigando. No han sacado nada. Si hubiese algo detrás de la familia, ya lo hubiésemos encontrado. Son 24 días. ¿Me entiendes? Son 24 días. Nos sacaron los teléfonos, nos allanaron, nos investigan de todos lados y no tienen nada. Entonces, no es por ahí. Hemos visto hasta lo más profundo que vos decís, hasta de haber unos años anteriores, nada. Pero no hay nada todavía. Nada. Nada que nos lleve a ellos. Ya no volvieron a llamar, ya no... nada. ¿Llamados tampoco no aportaron? No, fueron todos rastreados y no... no, ninguno era certero. Vamos a salir a marchar por Guadalupe. ¿Novedades? Por el momento, ninguna. ¿Ningún? Igual que el primer día. Nada, por el momento nada. Nada de nada. Permiso. Bien. Pero la idea es seguir marchando o seguir... Sí, sí, sí. Vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario para encontrar a Guadalupe. Simplemente eso. Gracias. Gracias.